Música Bueno, buenos días o buenas tardes, si alguien ya incluso tuvo la oportunidad de almorzar o no. Estamos en la sala Andrómeda, me da como mucha cosa dar la espalda a protagonistas de nuestra fiesta, pero todo esto tiene un sentido, ¿no? El carnaval de este año está dedicado a Eurovisión y en Eurovisión estamos muy acostumbrados a ver esa green room donde los países esperan, o mejor dicho, desesperan viendo la puntuación que le van a dar otros países, ¿no? Y estamos colocados así para imitar un poco lo que ocurre en un festival, que es el festival de Eurovisión, es el festival de la canción que ha pasado por distintas épocas de nuestro país y en toda Europa y que nos va a servir como alegría del carnaval. Así que hoy no hay puntuaciones, hoy pueden estar relajadas y tranquilas, hoy no hay más nervios que ya pasaron quienes también son protagonistas en esta mesa. Para presentarles el programa del Eurocarnaval de Puerto de la Cruz, de nuestro carnaval más internacional. Quiero agradecer la presencia de los medios para empezar y también de los componentes de los grupos del carnaval y como decía al principio, de mucha ilusión que está en mis espaldas, que son las de las protagonistas y los protagonistas de nuestra reina del carnaval de mayores, de nuestra reina del carnaval también tradicional o más habitual. Pero también a esos candidatos y candidatas infantiles que muchos no están con nosotros porque están en su colegio, ¿no? En las clases. Me acompañan en este set, que son los que van a empezar a tomar la palabra, los concejales responsables, en este caso Noemí Fernández, concejal responsable de la área gestora de fiesta, que va a darnos y a contarnos parte de esa programación, de los grupos del carnaval, lo que ahora nos pueda contar. También el concejal Roberto Medina, que es el concejal genérico del área y como vos sabés, en esta nueva distribución del mandato, el área de turismo está vinculado a fiestas y especialmente en carnavales porque tenemos una de las señas de identidad que más nos enorgullece, ¿no? Y hablando de Eurovisión y de Europa, pues hay que reforzar el intercambio que hace unos años cumplía ya 50, del único carnaval de toda Canarias que está hermanado con otro carnaval, del único carnaval de toda Canarias que forma parte de la Asociación y de la Delegación de Carnavales del Mundo, que se llama Puerto de la Cruz. Pero para poder hablar y especificar sobre el intercambio con Düsseldorf y otras regiones, ciudades de Alemania, ahora Roberto Medina, el concejal, una experiencia que también desde hace algunos años hemos querido volcar a la ciudadanía, lo que estaba ocurriendo, porque llevamos muchos años de intercambio, pero parecía que no trascendía lo que allí pasa. Y por lo tanto vamos a seguir haciendo un esfuerzo por el elemento clave de la promoción en un destino como Alemania tiene para Puerto de la Cruz. Y dos reinas también, nuestra reina del carnaval vigente que no entrega la corona este año, o sea que va a quedar todavía tiempo porque estará precisamente en ese intercambio y quien en apenas unos días se va a subir al escenario de Santa Cruz, nuestra reina de mayores Teresa, que sale en el número 3 de la gala, que ya hice su presentación el otro día, y que después también de muchos años recuperamos la ilusión de los mayores por representar a su ciudad en un carnaval como el de Santa Cruz de Tenerife. Y está también en este set Sergio, reconocido diseñador de la firma Marca, que junto a todo su equipo va a ser el director artístico de los eventos que requieren una dirección, que son todos los eventos del carnaval, porque siempre hay que tener una mano amiga, una dirección que visualmente controle desde la estética, la organización o la rejuiduría de un evento, y que además agradecerle el trabajo colaborativo, porque luego va a contar con otros talentos portuenses, tanto en la pintura, en los espectáculos, también para dirigir la gala transgresora, otro compañero que está aquí presente, como a Juicho, es decir, un trabajo en equipo, de verdad, un trabajo sólido para confirmar que el carnaval del Puerto de la Cruz tiene mucho futuro, pero que tiene mucho presente. Y yo voy a dar la palabra, porque si no me dicen que lo dije todo antes de empezar, ¿no? Y luego terminaré con aquellos que quiera apuntar. No obstante, haciendo una pequeña valoración de la programación que vamos a presentar. Ha sido un carnaval el último año, especialmente, en donde los dos carnavales que tiene Puerto de la Cruz tomó fuerza, su carnaval de verano con su identidad, con nuestro rey del carnaval aquí también presente, con Jonay, con oportunidades para mostrar el escaparate en una época muy distinta, que era de invierno con otro tipo de visitante y de viajero en la ciudad, como ocurre allá por el mes de septiembre en el carnaval de verano, y este carnaval internacional que mantiene su esencia con elementos claves, como puede ser el mascarito a punto de tacón o el carnaval más tradicional con matar a la culebra. Y creo que hay que aportar también que estamos en ese momento de reflexión en el que el carnaval del Puerto goza de muy buena salud, a veces de mejor salud de día que de noche, cosa que también agradece a mucha gente que haya más salud de día y que la noche se pueda ver. Y por lo tanto, presentamos una programación, yo creo que va a ser el año de esa reflexión necesaria para el programa de carnaval. Seguimos manteniendo en la escena del programa que ya van a poder ver a través de las redes sociales y seguir a través de todas las páginas corporativas de la propia administración, del carnaval internacional de Puerto de la Cruz, de puertolacruz.es, nuestra web, y todo con un programa que comienza con esa gala inaugural, pero especialmente a mí me gustaría anunciar los cambios que hay en ese periodo de prueba que nos estamos dando todos, por lo que volvemos en este caso, en esta programación, a mantener fechas que son inamovibles en nuestro carnaval, como puede ser que la gala de elección de la reina sea el jueves, como puede ser que la gala de elección del trono infantil sea el domingo, que lo ha sido tradicionalmente, pero que el domingo y el lunes de carnaval y el martes vamos a disfrutar de una programación mucho más diurna y suspender las noches del carnaval, puesto que no eran tan numerosas en participación como esperábamos. Eso nos va a permitir que el primer sábado del carnaval sea un día gigante a lo grande, que el domingo podamos seguir disfrutando del carnaval, pero que lo hagamos con un carnaval familiar y en el recinto, con el concurso de disfraces, el de mascota, con todo lo que ocurre en ese carnaval, que el lunes tengamos la esencia del carnaval tradicional, como es matar a la culávera, que el martes aprovechemos para ese rally de coches antiguos, pero que las noches, las noches de carnaval, de diversión, comienzan en Puerto de la Cruz, ese miércoles de la sardina, con el jueves de la transgresora, con el mascarita por tu tacón o el sábado grande del coso. Pero como sabemos que también hay muchas personas residentes de la isla de Tenerife que quieren aprovechar del carnaval del puerto, vamos a mantener en nuestra programación ese carnaval extra. Por lo tanto, después de que acaben los carnavales en muchos lugares, como Santa Cruz o La Rotava, Los Realejos, como ya hicimos el año pasado, ese primer viernes haremos nuestra muestra de murgas, y el sábado, esa gran noche final del carnaval del puerto que hemos denominado carnaval extra. Por lo tanto, creemos que esta programación contenta a todo el público, residentes y visitantes, aquellos que tienen que conciliar descanso y disfrute, al turista que nos visita, porque ampliamos fechas y fronteras, y por lo tanto tenemos mayor escaparate de nuestro carnaval en esta programación. Bueno, buenos días a todas y a todas. Gracias por venir, sobre todo a las candidatas, a nuestras reinas, nuestro rey. Y sobre todo, a mí me gustaría comenzar, sobre todo porque es una cosa que desde que he tomado el área de fiestas que siempre me gusta recalcar y decir, de nuestro carnaval, sí, nosotros el ayuntamiento pone los medios, pero sobre todo se hace gracias a nuestros grupos. Si nuestros grupos no participaran, no podríamos hacer un carnaval como es el nuestro, que nos diferencia, y todo hay que decirlo, la gente dice que el carnaval de Santa Cruz es el mejor del mundo, pero el del puerto también, para mí, lo siento, no lo puedo negar, para mí es el mejor carnaval de Tenerife y del mundo, si me lo permiten. Es un carnaval diferente, un carnaval familiar, y por eso nunca tenemos que competir con la capital, porque son carnavales totalmente diferentes. Así que, sobre todo eso, nuestra felicitación a los grupos, y que siempre tienen la mano tendida por parte del ayuntamiento, unas veces más, otras menos, pero que siempre estaremos dispuestos. Yo simplemente quiero hablar un poco de la programación, de nuestras galas, como decía el alcalde de nuestro trono infantil, nuestra gran dama que la empezamos a hacer el año pasado de una manera muy sencilla, y ya este año, pues, obvio, había que darles ese lugar a nuestras chicas, y que puedan también lucir sus grandes galas y sus grandes trajes. El domingo, el jueves, perdón, tener la gala de la reina adulta, que bueno, que para el año que viene sabe que le toca irse a Alemania. Así que, nada, y después eso, comenzar la noche, el primer sábado, dentro del recinto del carnaval, es una muestra, una prueba, también, pues, para un poco ir también en esa época de cambio en la que estamos, y sobre todo, pues, tener los días con ese carnaval familiar, con los concursos tanto infantil, de adultos, de mascotas, nuestras exposiciones de los grupos del carnaval, y también, pues, con una pequeña verbena a su finalizar, y sobre todo eso, muchas cosas infantiles. El lunes mata culebra, miércoles tradicional duelo, de la sardina, que lo haremos de nuevo en la Plaza Consejil, con el cortejo hasta Martianes, y luego ya volveremos hasta la Plaza del Charco, y el viernes, pues, Mascarita, Sábado del Coso, y sobre todo, pues, me gustaría decir a algunos artistas que ya tenemos cerrados, sobre todo el tema de DJ y alguna orquesta, en las que estarán, pues, por ejemplo, DJ Richard, Yuli García, Real El Canario, Mingo García, también tendremos a DJ Renzo y a Cris Hernández, y como orquestas, pues, tenemos confirmadas a Sweet Latino, a Yoni Maquinaria, Ledes Díaz, Orquesta Malibú, The Voice Machine, y un largo etcétera, así que, nada, simplemente me queda invitarles a que vengan a partir del viernes 2 de febrero, a nuestra gala inaugural, por supuesto, que también será en Playa Martianes, y que, nada, que será un acto que nos deje seguramente con la boca abierta a más de uno y una, y, nada, que simplemente eso, se está haciendo preparando con mucha ilusión, perdón mis nervios, pero creo que nunca he estado en una rueda de prensa que para mí sea, me dé tanta responsabilidad, y, nada, simplemente, pues, que desde el área se está trabajando con mucha atelación, con mucho tiempo, y sobre todo, pues, que obviamente tendremos fallos como novatos que somos, pero, bueno, que poco a poco iremos aprendiendo y solventando, pues, todas esas cositas que puedan ocurrir. Esa programación o esos artistas que van a actuar en las noches, en los días de este Carnaval Internacional de Puerto de la Cruz es importante, saben que ocurre ese hermanamiento, ese intercambio, que nos permite, y ahora le doy la palabra a Roberto, no solamente que trascienda el Carnaval del Puerto, siempre decimos que esos tres minutos en prime time en televisión nacional en Alemania para nuestro principal motor, no tendríamos dinero en el ayuntamiento, en el apartado de promoción turística, ni probablemente en ninguna otra partida económica para poder afrontar eso, que es un acto de promoción indudable, pero, además, esto da una experiencia para la delegación que va, y para que sepas quiénes van a Alemania, cómo vamos, qué hacemos, y, sobre todo, también, qué ciudades visitamos este año y quiénes vienen, lo doy la palabra a Roberto. Sí, ilusionados de nuevo de esta nueva edición del intercambio del Carnaval, la 51 edición, que se dice pronto, estamos convencidos de que la delegación que va a ir para allá, la reina, el rey, que también está por aquí hoy, y el resto de compañeros y compañeras, tanto en el grupo de Batucada, el grupo folclórico, como en la representación también del ayuntamiento, vamos a darlo todo de nuevo para poner al puerto de la Cruz donde se merece, que es el mejor escaparate posible en los carnavales de Alemania, en las tres ciudades más importantes de la región de Renan y Befalia del Norte, como son Düsseldorf, Twisburg y Montseglarbach. En esta edición, como novedad, gracias al convenio de colaboración que hemos tenido con el Cabildo Insular de Tenerife, vamos a estrenar, después de más de 30 años, una nueva carroza, una nueva carroza en la que vamos a intentar que nuestras reinas y nuestros reyes disfruten, se les vea aún más y mejor, y que puedan demostrar el color, la alegría de nuestros carnavales, unos carnavales que son totalmente distintos, diferentes a los alemanes, pero que peculiarmente eso es lo que nos hace poner en valor dentro de la programación. Como saben, es una semana que estamos fuera, pero luego regresamos a Tenerife con una delegación de más de 85 alemanes que vendrán para disfrutar de nuestro coso, de nuestra gala transgresora, de las diferentes actividades, mascarita contra tacón, de las diferentes actividades que vamos a hacer en el puerto, pero nada más llegar allá, vamos a ponernos las filas para que la alegría desborde las ciudades a las que vamos a visitar, comenzando por Düsseldorf, en ese gran coso en el que, como adelantó el alcalde, tenemos la oportunidad de estar en Brain Time para toda Alemania y tener esos minutos de gloria llegando a la plaza del ayuntamiento de Düsseldorf, en la que se muestra algo totalmente distinto, un carnaval lleno de color, de vida, que con las fantasías que nuestros diseñadores también han transformado para poder llegar para Alemania, porque han hecho un trabajo para poder amoldarlo a estas carrozas, vamos a intentar que el puerto esté más presente que nunca en Alemania y sobre todo en un mercado turístico tan importante para Puerto de la Cruz como es el alemán y sobre todo en la región del norte de Alemania, que como saben tienen un poder adquisitivo bastante alto y que asiduamente vienen y repiten muchas veces como grandes clientes fidelizados del destino Puerto de la Cruz y para nosotros es muy importante. Participaremos en el Mascarita Punto de Tacón de Alemania, en el Tuntelauf, como siempre el ganador vendrá a Puerto de la Cruz a disfrutar de la experiencia de los carnavales y en esa gala, tanto la reina como el rey y su corte de honor podrán hacer un desfile con sus trajes, con sus cuerpos y tocados y tendremos también a una batucada que es Guayota Drums que nos acompañará a Alemania para también deleitarnos con la música, la música de nuestro carnaval y luego iremos a las diferentes cosas de estas tres ciudades que hemos comentado anteriormente para poder hacer la promoción y en diferentes actividades que se desarrollan por diferentes agrupaciones del carnaval de Alemania. En el caso de Alemania, para quien no lo conozca muy brevemente, el carnaval se hace en recintos más cerrados, un carnaval un poco más privado en los clubes y estaremos presentes en todos estos clubes. Hace un poco más de frío, ¿eh? Y hace un poco más de frío, obviamente. Aún así, el frío no nos para, ¿no es verdad? Estaremos ahí a tope para poder dar la alegría con la que despierta emociones Tenerife y El Puerto y estaremos convencidos de que será una edición muy exitosa, sobre todo para la delegación. El año pasado fue un año muy bonito en el que todas las candidatas, la delegación en sí vieron el callo. Al final ellos van a trabajar, vamos a trabajar y para ello también llevaremos un equipo para poder grabar todo el trabajo que hace Puerto de la Cruz en Alemania porque Puerto de la Cruz cuando va a Alemania va a trabajar, no va a divertirse solo. Obviamente tenemos que divertirnos porque es carnaval, pero siempre teniendo de vista el punto de promoción estratégica del destino y para ello van a trabajar muy duro las chicas y los chicos que nos acompañarán y estoy convencido de que será una experiencia inolvidable y que haremos que el intercambio sea aún mayor y mejor y que podamos seguir afianzando este hermanamiento con las ciudades de Alemania que hacen que el carnaval de Puerto de la Cruz sea un carnaval internacional y que trascienda más allá de las fronteras de la isla. Hablábamos del número de delegados específicos de una delegación, pero ustedes interpreten que cuando un delegado viene trae a su familia, viene multiplicada por muchísima gente y sobre todo que la promoción y la oportunidad de disfrutar de los carnavales, la atención, la participación también de estas delegaciones en Alemania nos permite triplicar lo que nosotros hacemos en Alemania después en destino, con lo cual es muy importante para el Puerto de la Cruz este intercambio, el mantenimiento del mismo y la defensa de él. Tanto que este año, no sé si conocen el carnaval alemán, pero en Alemania no hay grupos del carnaval como nosotros que tenemos extraordinarios grupos coreográficos, magníficas murgas o geniales comparsas ellos tienen como delegaciones como si fuesen hermandades, ¿no? Pues este año anunciaremos en Alemania y es bueno hacerlo hoy que ahí ya hay una nueva delegación una nueva hermandad que ha nacido en Alemania solo con la intención de seguir manteniendo el intercambio del Puerto de la Cruz y se están incluso construyendo su uniforme que ellos no dicen disfraz sino uniforme con los colores de la representación de nuestros colores más institucionales y con la bandera del Puerto de la Cruz por lo tanto un orgullo más en esa trascendencia del hermanamiento con una ciudad como la de Düsseldorf y sobre todo un trabajo también a quien está detrás porque esto es posible en el ámbito municipal gracias a Emilio Zamora el gerente de turismo y en Alemania gracias a Martin Míster que es nuestro delegado y colaborador en la delegación del carnaval de Alemania Buenos días a todos y a todas en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz por la confianza depositada siempre a nuestra firma como siempre han creído en nosotros y es lo que antes comentó el alcalde esto no es un trabajo solamente de nosotros sino es un trabajo en equipo y los verdaderos protagonistas son los grupos del carnaval que están trabajando meses y meses en los locales de ensayo para nosotros simplemente un poco dirigir y llevar un poco la batuta pero como siempre nosotros decimos el carnaval son ellos por eso trabajamos como saben bien nosotros no nos gusta mucho desvelar los detalles de la edad lo que tenemos preparada sino simplemente invitarlos al carnaval más eurovisivo que se va a celebrar este año en Puerto de la Cruz y seguramente que todos los países nos van a dar nuestros 12 puntos simplemente invitarles a la gala inaugural que tendrá lugar el viernes 2 de febrero como comentó antes mi consejera de fiestas Noemi que el lugar elegido tanto por el área como por la dirección va a ser en Playa Martianes donde conoceremos ahí el orden de participación de todas estas guapísimas y guapísimos aspirantes al trono infantil y a la gran gala y sobre todo también a la gran gala de la dirección de la reina del carnaval ahí conoceremos su orden de participación y también conoceremos en ese mismo acto se dará lugar también el personaje el pregonero que será el encargado de pregonar los carnavales 2024 de Puerto de la Cruz que eso lo vamos a dejar que si lo quiere desvelar el alcalde pero nosotros no diremos esa noticia también como es habitual también se le hará una mención un premio especial al personaje del carnaval que también en ese año siempre llevamos años tras años dándole un pequeño homenaje a personajes relevantes en el carnaval de Puerto de la Cruz y ya luego después nos trasladaremos a lo que es al recinto del Muelle Pesquero donde se van a celebrar las diferentes galas primero va a ser la gala infantil el domingo 4 de febrero a las 6 de la tarde tenemos la participación de 3 niños y 3 niñas que aspiran al trono infantil y luego como este año como novedad la verdad que les felicito por esa parte porque yo creo que era una cosa que estaba pendiente que el Puerto de la Cruz la tuviera porque siempre el Puerto de la Cruz siempre estamos a la vanguardia y es la gran gala de dama de la tercera edad o de estas chicas guapísimas que tenemos aquí detrás que sería el martes 6 de febrero a las 8 de la noche cuya ganadora y el diseñador que gane la fantasía será el responsable de participar el próximo año en representación del ayuntamiento de Puerto de la Cruz en los carnavales capitalinos y luego tendremos el jueves día 8 de febrero a las 9 de la noche donde será la gran gala de elección de la reina del carnaval internacional de Puerto de la Cruz donde tendremos a nuestras guapísimas 8 candidatas que lucirán esas fantasías en el escenario más eurovisivo que haya tenido el puerto de la Cruz nada yo creo que ya se nos queda ya estamos ya en el arranque agradecer como antes al ayuntamiento de Puerto de la Cruz a los carnavales perdón a los grupos del carnaval y nada solamente nos queda invitarles al mejor eurocarnaval que va a suceder ahora en el puerto de la Cruz donde la fantasía el brillo la luz la música y el espectáculo darán comienzo este carnaval 2024 gracias decíamos ahora que tendremos pregonero del carnaval hemos invitado también a un compañero de los medios de la televisión autonómica que yo creo que no sé si podemos decirlo o no yo creo que está todo confirmado pero bueno el humorista presentador en este caso Daniel Calero va a ser el pregonero del carnaval un personaje de la televisión que actualmente tiene su programa en la televisión canaria pero una persona que ha estado visitando también Puerto de la Cruz en algunas fiestas recientemente siempre es una mano tendida la oportunidad de contar con un profesional que tiene además probablemente la capacidad de ser el pregonero de un carnaval dedicado a Eurovisión yo no sé si vendrá con los dientes de José Vélez o con el ritmo de Ramón que son los dos canariones que han representado a España en Eurovisión supongo que nos hará reír mucho que vendrá preparado que tendrá y también un acto que queríamos hacer desde el propio ayuntamiento porque es verdad que el carnaval de las palmas de Gran Canaria sobre todo por la edición del carnaval de verano se hace un carnaval hermano también un carnaval amigo ya saben que el carnaval de las palmas de Gran Canaria también dentro de toda la promoción turística ha cogido importancia dentro de los carnavales de Canaria y como el único carnaval de verano de Canaria que se celebra que es en Puerto de la Cruz luego en septiembre también seguimos tendiendo todo ese puente al resto del carnaval de Canaria para que el Puerto de la Cruz sea sede de carnavales hemos visto hablar de dirección artística de intercambio de programación de noche de carnaval de día de concurso de los grupos no podíamos terminar sin también darle la palabra a las protagonistas aunque yo sé que a ellas les daba más timidez hablar y decir ahora que encerrona decir algo aprovechamos para darle las gracias a los diseñadores porque decíamos el carnaval los grupos sin grupos de carnaval no hay carnavales pero permítame también que añada que sin diseñadores no hay carnavales y que cada vez también es más difícil los diseñadores con la pandemia pararon muchos los talleres de carnaval muchos han descubierto otros mercados que se estaban proyectando en la isla como puede ser el cine o las producciones de teatro y por lo tanto hay talleres todavía de carnaval que no han cogido el ritmo y yo quiero agradecer especialmente a los diseñadores que participan para que sus candidatos y candidatas les trasladen el agradecimiento del ayuntamiento por formar parte de esta edición así como a las empresas patrocinadoras que también son un elemento clave tanto para el diseño de las candidatas y candidatos como a los patrocinadores que tendrá este carnaval porque muchos de esos artistas que nos visitan que no sé si nos harán bailar pegados si cantarán bajo el olivo o cualquier otro tema de Eurovisión nos van a traer artistas también para disfrutar en este carnaval que iremos anunciando cuando se acerquen las fechas de los eventos porque hoy no queríamos anunciar un artista concreto el carnaval del puerto de la cruz no necesita de un contrato con un artista internacional para que la gente disfrute de lo que es una seña de identidad que son y es el carnaval las noches de carnaval nuestros grupos el trabajo la fantasía la ilusión que hay detrás de todo estos equipos deben ser los protagonistas de esta programación y cuando anunciemos artistas un añadido más un reclamo más que nos ayuda pero que no pueden ser los protagonistas de esta fiesta porque los artistas van y vienen se les contrata y ya está pero sin embargo los grupos los diseñadores nuestras candidatas están siempre por lo tanto quédense con esta programación y vamos a pedirle aunque sea unas palabritas ellas están nerviosas como si estuvieran esperando la puntuación ustedes chicas ya fueron reinas ustedes ya fueron reinas en el caso de Teresa tiene un poco más de nervio porque Teresa fue Teresa Teresa fue ya fue reina del carnaval de mayores del puerto como decía Noemí en esa experiencia que voy a decir con toda naturalidad fue una auténtica locura nos acercamos al centro de mayores fuimos intentando con medios y recursos elegir una primera reina hubo participantes que se lo pasaron bomba que el ayuntamiento lo intentó y además nos llovió en la previsión luego lo llevamos a la plaza del charco pero eso ha dado algo bonito que no se ve o que a lo mejor ustedes ven una foto o una imagen y no se imaginan todo lo que hay detrás de la ilusión puesta en ser en este caso candidata al carnaval de Santa Cruz en nombre del ayuntamiento del puerto y esto lo expresa de una manera extraordinaria nuestra reina Teresa la verdad que sí fue una ilusión un momento en que viví yo gracias a Marcos y le dije Marcos estás cumpliendo el sueño de mi vida lo acabas de cumplir ser reina del carnaval de los mayores del puerto de la cruz pues mira es mi municipio es donde yo resido y el mayor regalo que me han hecho en la vida también le comenté a Noemí que cuando yo me metí en este barco es como si me hubieran regalado una entrada para Disney y estoy entrando al parque de Disney y estoy todavía soñando estoy en una fantasía y encima pues la oportunidad de ir a Santa Cruz representando al excelentísimo ayuntamiento del puerto de la cruz maravilloso que más puedo pedir ya les dije en las campanadas de fin de año mi mayor ilusión en 2024 es reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife representando al ayuntamiento del puerto de la cruz con toda la ilusión voy a ir lo voy a hacer lo mejor que pueda gracias a mi diseñadora Juliana Serrano magnífica estoy en las mejores manos que se pueden estar y estoy contentísima en Disney todavía voy por mitad del parque muchas gracias el carnaval no puede ser una cosa de un día de celebración el carnaval es una seña de identidad pobres de aquellos que hablen del carnaval como si fuese una fiesta en tono despectivo sin saber todo lo que hay detrás y todo lo que mueve y este es el ejemplo que decía en primera persona Teresa pero también del ejemplo de su diseñadora que es precisamente quien ha puesto en marcha la primera escuela el primer aula de carnaval que hay en toda Canarias de forma en el que las personas que necesitan el relevo de los talleres y que de forma personal alguien quiere igual que se enseña en su momento a hacer macramé o bordado quiera aprender el oficio de carnaval es Puerto de la Cruz la ciudad que tiene su escuela a través de la Universidad Popular Francisco Afonso una matrícula también abierta una nueva experiencia en esta ciudad que esperamos que sea un éxito yo no sé si está apuntada a la escuela o no pero quien tiene la capacidad de coger un instrumento y hacerse pasacalles en una batucada subirse a un escenario y triunfar con otra canción de Eurovisión como hizo el año pasado parecía que estabas ahí en la estela ¿no? con el diva la vida es el N nuestra reina del carnaval que este año se viene a Alemania y que es una carnavalera de pro yo creo que ya nació a ritmo de batucada no sé si tu madre desde pequeñita te enseñó pero cuéntanos también esa experiencia de esa reina porque te están escuchando ahí la posible reina del 2024 como dice Marco pues yo nací un 26 de febrero de 2002 y la verdad que nada más nacer pues obviamente mi madre como muy carnavalera que es mis padres pues me llevaron al carnaval y ahí estuve en el carrito hasta de muy pequeñita pues en los carnavales y si es verdad que mis enseñadores estuvieron detrás para presentarme muchos años vino la pandemia desgraciadamente pues no se pudo y nada cumplí 18 años y bueno es mi ilusión siempre he estado encima de un carnaval en el sentido de un escenario y por qué no dar el paso a presentarme a reina del carnaval del puerto de la cruz siempre ha sido mi ilusión la gente que me conoce sabe que es mi ilusión siempre he estado en grupos coreográficos en la batucada y yo se lo estaba diciendo antes a las chicas que lo vivan que es una ilusión muy muy bonita que se pasa muy rápido y que tanto para ellas como para la gran dama que da igual lo que hablen la edad que tengan es una ilusión que tienen que tener y para adelante que al final la gente habla pero la que tiene la ilusión es ustedes no hay más decirles de verdad y de corazón a toda la gente que hace el carnaval a los medios de comunicación aquí presentes que probablemente mañana vea a la gente en redes escuchen la radio o lean un periódico que se ha presentado el carnaval del puerto de la cruz hay un montón de gente detrás que solo espera tener un público para aplaudir un montón de orquestas de talento como hemos dicho hemos visto en la programación de talento local de talento canario de talento internacional que también espera verles disfrazar con las fantasías con esas alegorías y lo que espera el ayuntamiento que produce esta edición del carnaval internacional es que sea el carnaval de todos y todas un carnaval mucho más seguro que otros carnavales esa es una realidad porque se vive en familia un carnaval que es un gran escaparate de lo que ocurre y del talento que tenemos en nuestra ciudad que es una ciudad inspiradora en todos sus sentidos y que también lo es durante el carnaval pero sobre todo una ciudad que no para por seguir encontrando esos valores esas señas de identidad esa singularidad que nos diferencia de cualquier otro destino y es verdad que hay carnavales en todo el mundo pero como el carnaval del puerto ninguno así que permítanme que hoy diga que esos 12 points son para Puerto de la Cruz y su carnaval aplausos aplausos a la la crea la